así nomas mamá o mejor hágalo usted yo voy inviando te sientes la sopa frijal también ajá la sopa frijal mamá yo me acuerdo del moro es que yo no me acuerdo es que no fuiste dominicana o sea que individual está así aquí él se ve como para comer con tortillas solo así tomamos eso tomámoslo con tortillas tostadas a ver si te voy a enseñar para que no digas nada aquí le faltan los consomés cubitos y todo y el ajo se echaba primero ya lo eché primero es que esto no se y las bichas lo habían picado es que esto es de la avi avi este es suyo ve un poquito pero huele rico no y esta mexicana que no vende no se no no hay futuro no hay futuro no hay futuro así va a estar mañana a la vez nada que te apure no 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 o los las cositas los tallos así es una cucharada más alta así todo? es una cucharada más alta camarita está quemando hermano y que le echo ahí? no, de los otros que se ve ahí frijoles son o qué? ayúdate de cocina saludos para saludos papá oigan 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 un super chat hagan silencio porfa un super chat no estamos en chat no te confundas si ya se le pasó el modito a la vez y va suelto con la olla yo no estoy así es cierto no está haciendo nada camas está haciendo humor pero lo que está peleando yo no por el café chafarra pobresito camas hoy voy a descansar el consomé es lo mismo no el cubito es cuadrado tiene molido camas echando chorizo a ver si los frijoles 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 no solo si hay y esta es la más grande es de los frijoles o sope no no solo si hay esa de la velatura y que se le vas a poner a la olla Esa me la voy a trapar. Aquí va el revuelto. ¿Qué? A ver si me supe todo. ¿Qué? Entonces. Es que chicle. Eso, chicle. Rápido pues que va a quemar esto. ¿Quién comer quiero? Yo quiero prenderme ustedes también. A mañana y no yo voy a ir a la fracasada. Decirle a Johnny que te envíe el video. Así aprendes más. Ahí lo manda el grupo. Así aprendemos todos. Yo le voy a echar el cubito. El desecho. No me estaba lleno de sopa. Es que no es de sopa, casi de frijol. Es casi seco. Lo demás quiere entonces agua. Qué rico que le va viendo ese moro. Está más lleno de quito. O así va ya. Un poquito. Porque estoy aprendiendo. Chile. Yo le voy a echar chile. No le voy a echar un chorizo. Esto va bien cargado de consomero. Y chile no le voy a echar? Chile de cual? Habanero, unos picadillos. No le voy a cambiar por esta. Es que es lo mismo de alto. Pero una así como esta. Pero de madera. No le voy a echar. No le voy a echar. No le voy a echar. No, aquí no hay ni camarón. Una grande de madera, dice. Que necesita. Eso dijo el Alessi. Si, literal no sabe. Oiga, calma. El que solo sabe hacer alitas. Y ya. Yo te estoy distinto. Pero el moro si. Si. No me ofendé. Fíjate porque yo las hago. Bessy, yo también. Ojalá listas cocinas. El Alessi le calentaste. Bessy, al menos ha sido la indicación. El Alessi no está calentándose. Ya. Qué rosa de escuchar. Este es un pedacito. No, Bessy, ya no. Esta está buena. Nada, esta buena la Bessy. Se está quemando. No tiene mucho huevo. No tiene mucho huevo. No, no, no. Nosotros los cocineros sabemos muy bien. Y el arroz. Ah, si, si. No va a sofrir. No va. Así no va a echar. Es cierto. Este, Bessy. Qué. 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 Nos ve esos frijoles micas. Vamos a coger frijoles fritos. Frijoles fritos. Es como lo que dicen. Es un rayo guayos pintos. Obvio, somos cocineros y sabemos. Vamos a irnos todos. Va, va. Venga, yo voy al chaval. Y está el día que yo estoy aprendiendo. A ver si va a hacer eso. Sí, así. Este, va. Yo le voy a abrir porque es mi tonto. Pégale las nalgas. Ay no. Como que mañana moro. Como aprendes este vos? ah porque como yo como chile cuando los abro y como no sale así le tengo que probar yo siento que la vez iba a ser un fracaso mañana no me critiques porque vos también vas a cocinar y no se sabe como vas a cocinar oiganlo la verdad si espero que le vaya a servir a la chile porque yo de verdad no me acuerdo pero estoy aprendiendo ahorita miren pruebe eso yo lo apretó mucho y por qué mira mi viejo se quemó al mando por favor después de darle vamos a comer moro la cara que le mira bueno gracias bueno si tiene que ver el apio entero es que en su receta si esta camarón por cierto busquenlo como receta camarón cocina al mono dominicano no te ves ahora si no se miraba porque la cámara estaba para allá me subió el fuego si se la acabo ay hoy si se ve armando es que esta gente como saben dicen que saben cocinar me la apagó y no solo sentí lo que había y me la apagó y me la apagó pues si pero porque mucha agua ay la lidia tenía que hacer pelea de cocinero hagamos algo para que le quede bien echamos el azúcar a él y comámoslo ay lidia le aflojó el volado lech ajá o leche arroz y esta hoja el teléfono cama ya estoy ay ya esta como el diablo eso rojo negro ah 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 el apio picado ahí dice va a ver viejo agua cama y si mejor lo agarro y lo sostengo y esto solo yo lo puedo parar un galón a la traer en la ciudad de camola pero en un guacal donde todos se lavan las manos huela ho huela si es cochina si es cochina si es cochina si es cochina anda a cambiar la cochina por razo paso con dia paso con diarrea tú toda Ok pues Por razón paso cuando los ordeos toman hasta rato Si Bueno ni modo Mejor me quedo aquí yo enfocando a todos los Definitivamente si no Usted va a hacer la receta mañana verdad Si quiere mejor denle la cámara a veces Mañana bien Le doy una idea Le doy una idea Que si le muero a usted y le da la cámara a la vez Cama que no es con la sopa de frijoles Eso se llama arroz curtido con la sopa de frijoles Que pasará en este video Veanlo en el siguiente Luego que todos están afligidos Porque no sabe si es moro o sopa de frijoles Así que veanlo en el próximo video Si la bestia cocinará moro o don Johnny La bestia va a agarrar la cámara O va a ser moro don Johnny No se sabe Bye Nos vemos en el próximo video Bye